Buen día a todos, gracias a cada uno por la convocatoria. Muchos de los que están acá me escucharon ayer, a la gente de Chihuahua que en el Ministerio le dimos la oportunidad y algunos en un problema en las anteriores, pero no hay gente buena así que voy a tratar de ir a hacer un paneo de que estamos trabajando en las Secretarías de Medidas Renovables en este momento y bueno, contarles un poquito por qué están todos acá, creo que es una oportunidad, es la primera de lo que espero que van a ser muchas oportunidades en que las empresas que vienen en el exterior con mucha experiencia y con mucha avidez de entrar a un mercado que hasta ahora ha sido siempre un potencial y que no empieza a ser una realidad, se junten con la cadena de valor local que queremos formular, como dijo Sergio en el sector de 100, queremos apoyar, está en el espíritu de la ley de renovables que se sancionó en septiembre, estamos adelantando brevemente y bueno, este es un evento que cruzamos con el objetivo de que se conozcan y que sea un evento de negocio donde se cambien tarjetas y se vayan todos con nuevos conocidos que se conviertan pronto en viejos conocidos y que surjan negocios de acá que fomenten la cadena de valor y que demuestren que la Argentina puede generar mucho más que movimiento y buen sol, sino que también con el industria local fuerte y caliente. Así bueno, respuesto rápidamente, estamos trabajando en la organización de la ley 27191 que modifica la 26190 que fue uno de los primeros esfuerzos por impulsadas renovables. La 27191 es una ley de mejora y extiende los plazos y los objetivos y los beneficios fiscales de la 26190 con un objetivo de cumplir un 8% de la participación de energía en la matriz eléctrica del año 2017. Lo que vamos a hacer es, bueno, lo que hay que fiscalizar es energía, hay que dar un ciclo anual, un ciclo estacional anual para tener un año completo de variabilidad en el recurso, sea eólico, sobrado o básico o lo que fuera. Con lo cual la fiscalización se va a hacer durante los primeros meses del año 2019 sobre el promedio de energía consumida, total de energía consumida por el sistema durante el año 2018. Por decir, es antes del 2017 vamos a haber licitado o contractualizado las necesidades que cumplan los objetivos de la ley. Por lo cual estamos previendo lanzar la primera licitación a mitad de este año. La licitación por ahora va a ser la única forma de contractualizar energía en el mercado, en lo que es el abastecimiento de todos los usuarios, salvo aquellos usuarios mayores, desde 100 kilovatios medios, anuales, que van a tener una opción, como da la ley, van a tener una opción de salirse de la compra conjunta que van a instruir en el ministerio y van a poder salir a contractualizar de forma directa o a plantear sus propios proyectos de generación bajo el tema de autogeneración. Entonces, la licitación de la ley habilita básicamente dos mercados. El mercado donde los invasores ofrecen, los desarrolladores ofrecen sus proyectos a una fuerza con invasores que presentan ofertas sobre sus proyectos para un contrato de largo plazo, como está definido todavía el plazo, pero va a ser de 15 o más años. Un contrato que va a estar garantizado, que va a tener un maximum automático del precio a los costos del sistema y que van a pagar los usuarios. Que también los usuarios van a pagar un cargo de garantía que va a alimentar una cuenta especial de garantía para justamente asegurar el flujo de los pagos. Estamos tratando, hay varios instrumentos que se están diseñando para realizar el financiamiento. Entendemos que el financiamiento es lo que más retrasó, no es a los recursos, no es la disponibilidad de proyectos, no es la disponibilidad de capacidades en la red, sino que hasta ahora la visión de los invasores, sobre la economía argentina, sobre la estabilidad del banco regulatorio, lo que hacía más difícil o más caro el financiamiento. Estamos entrando en un ciclo, como decía Karen, en un ciclo de las tormentas perfectas a favor de las renovables. Creo que ahora viene en serio. Estamos tratando de diseñar los instrumentos que empiezan, que empiece a rodar y que maduren el interés y el profesor, que hoy es incipiente y abunda. Hay un interés muy, muy grande. Si lo que hemos sacado de los míos es un signo de ello. Con tantas visitantes de otros países que vienen con la Comitiva Chico, es que es la primera vez en la historia. Nosotros vamos, que vienen a Argentina en Comitiva, lo cual es un gran honor. Y bueno, estamos trabajando por mandato del presidente para hacer esto lo más rápido posible, lo mejor posible. No vamos a tener el esquema perfecto en la primera visitación. Ningún país lo tuvo. No nos creemos que podamos tener el esquema perfecto, pero vamos a ir mejorando. Queremos acompañar la necesidad del país de volver al mercado, de volver a estar en la la mira de los inversores de largo plazo y además favorecer la diversificación de la matriz y abastecer con energía limpia lo que se está abasteciendo con energía cara y sucia. Lo cual es ese elemento con la salida del default que está buscando Argentina en este momento, con el momento que están las renovables en el mundo, con el apretito en el sol, en todos los países. Perú es un caso hace 3, 4 semanas, una licitación muy exitosa. Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, China, bueno, el mundo entero está apostando y sigue apostando a que lo que vete y el truco vale, esperan, 35 dólares. Y sigue, sigue para adelante, es algo que es imparable. Creo que estamos en un... ya pasamos en el próximo momento de un retorno. Y bueno, hay que trabajar para adelante. Así que como estamos a disposición del Ministerio, estamos tratando de hacer lo mejor. Les pedimos a todos cuando se comunique que tengan paciencia, que estamos trabajando todos con lo mismo. Hay mucha gente que nos ha tenido reuniones y algunos no se hemos podido recibir, a otros no. Pero estamos con el juego de las voluntades a disposición. Y bueno, y a través también de la gente de cada, en el resto de las cámaras, vamos a apoyar por el proceso. Antes de terminar, unas palabras en cuanto a lo que es contenido local. Como saben, la ley 1791 no tiene un contenido mínimo, no establecido en otros países, sino que tiene incentivos. Esos incentivos del mercado o incentivos regulatorios al desarrollo de la carrera de valor van por dos lados. Hay incentivos al propio inversor o generador que en una oferta que tenga mayor, que esa oferta que tenga mayor componente, mayor porcentaje de integración local, va a rankear mejor en una polinómica de asignación de los contratos que todavía estamos diseñando, porque va a tener varios elementos de conciliación, va a tener elementos precio y va a tener elementos que no son precio, como por ejemplo el contenido local que nosotros estamos planteando. Esto trae el periodo de la ley, el privilegio de aquellos proyectos que desarrollen o que fomenten la creación de valor local. Es decir, que eso se va a implementar de esa manera. Y es un incentivo al tanto a los fabricantes o proveedores y a los inversores, a armar el mejor proyecto posible, con la mayor cantidad de contenido local posible, que va a estar, como va a ser un elemento de la valoración de las ofertas, va a tener que ser puesto de forma seria y va a tener que estar garantizado, ¿no es cierto?, porque va a dejar fuera a alguien que tiene, posiblemente, un poquito menos y que por cómo va a funcionar la fórmula, que va a ser totalmente transparente, va a perder una licitación, ¿no es cierto?, lo cual ahí es un elemento importante en la condenación, pero también buscamos que ese incentivo funcione de la manera correcta. Además de la prioridad de la asignación, el otro beneficio que van a tener los proyectos es que aquellos proyectos que certificen al menos 30% de integración local, se les va a dar un crédito fiscal, un certificado fiscal, que es como un cheque al portador, básicamente, se puede transferir una vez, que va a salir para pagar impuestos nacionales. Vamos a tomar la FIP, a proyectos que la autoridad de aplicación haya evaluado y haya certificado un cierto avance, se les puede adelantar bajo garantía, y todo eso está saliendo en la recomendación que está pronta a firmar el presidente, así que van a haber novedades, y va a ser un incentivo interesante. Al principio, ese incentivo es un 20% de un monto de compra local, siempre que haya un mínimo de 30% del proyecto, lleno de algunos rubros, como la obra civil, por ejemplo, generalmente nacional, siempre local, y otros que estamos detallando en la recomendación, y hasta un máximo de 60%. Ese 20% cambia en el tiempo a medida que va avanzando el programa, todo el espíritu de la ley es acelerar todo esto lo máximo posible, por lo cual los incentivos son mayores en los primeros años del programa, y se van vinculando a posteriori. Por el lado de los fabricantes locales, lo que hay es un incentivo a la libre importación de partes y equipo de bienes de capital, también hasta fines del año 17, y también acceso a fondos fiduciarios que se generan con la ley, y esos créditos se van a dar a través de instrumentos que vamos a establecer, pero bueno, Sergio mencionó al Banco Vice, el Banco Vice es el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Energías Renovables, el FODER, y a través del Vice y del FODER, vamos a tener líneas para la cadena de valor local, y el acceso a esas líneas también va a estar previsto por un mecanismo transparente para que los proyectos se presenten en la nube y accedan al financiamiento, con lo cual, los incito a pensar sus planes, los que están acá, que son parte de la cadena de valor local, pensar sus planes de dimensión en largo plazo, eso es un plan, por lo menos a diez años, pero como viene la cosa, muchos de los estados acá están muy convencidos de que va a pagar mucho más, porque los renovables son muy competitivas, y vamos allá de este programa, van a empezar a convertir uno a uno, como lo hace ya en otros mercados, con otros tipos de energía, con lo cual es un programa de muy largo plazo, en el Ministerio tenemos una visión de muy largo plazo, de una matriz muy diversificada, con una alta componente de las renovables, así que estos líneas para qué van a ser, así que bueno, eso es todo, no todo lo que tengo para decir hoy, pero lo que me da tiempo, así que bueno, muchas gracias. Aplausos.